El siguiente track es muy importante en nuestras vidas porque probablemente sea de las composiciones más antiguas que tiene la banda Del Paleolítico del Bolero Glam La edad de piedra del Bolero Glam La edad de plata del Bolero Glam Exacto, porque casualmente, ahorita Ibi me estaba platicando fuera de cámara que nosotros le mandamos esta canción en nota de voz estando en Taxco Bueno, ¿Nosotros quiénes? Nosotros, mi ex, se llama Valeria Rivas, ya tiene su registro ahí de la canción Es bien pede, pero bien chide Y este, es una canción que, pues, tomamientos ese día A ella le gustaba su fiestecita, su jarrita, su codito levantado Le flotaba el codo bastante Ahora ya no porque es mamá, creo, ¿no? Pues no sé qué tanto le flote ahora Ahorita no, pero volverán esos tiempos Por lo que me han contado Ella, ya, no, es mi pareja sentimental Platico con ella, tuvo un bebé Y su esposo es lo máximo Su bebé también Su familia A su familia entera también le flota el codito Julia se llama su hija, ¿no? Julia se llama su hija Toda preciosa Y entonces estábamos como, bien peda Ella cantaba Yo le decía a ella Bien peda, pero bien chida Y ella respondió con Es el mejor día de mi vida Le encantaba tomar Y después hicimos, pues, necesitábamos la versión de Chavo, ¿no? Entonces, bien pedo, pero bien chido Es el mejor día que he tenido Y después fantaseábamos con que hablábamos de países Y de que este iba a ser un himno del alcoholizamiento Sí, como el nuevo ¡Sa, sa, sa! Sí, cuando se me contó esto Desde que me mandaron ese audio Yo gocé Yo dije, yo quiero estar ahí en Ahí a Taxco, ¿no? Taxco, estaba en... Sí, sí, sí Yo quiero estar ahí Y desde que me la mandaron Dijimos, hay que grabarla, hay que grabarla, hay que grabarla Y como que no se nos había ocurrido muy bien cómo hacerle hasta que en este disco dijimos bueno vamos a tener una cumbia tejana pues vamos a poner una quebradita a ver qué onda a ver qué pasa y se hizo este track medio experimental porque es como quebradita con guitarra de blues y gritos como sonidero exacto necesitábamos una sección que balanceara todo el drama del disco porque realmente ya estaba poniéndose muy triste necesitábamos sí porque uno que va a saber de llorar si no sabe reír exacto uno que va a saber del rojo si no conoce el azul si es cierto bueno pues bien pede pero bien chide